Hoy visitamos las oficinas de Vanessa Bancán, una inmobiliaria ya con mucha trayectoria profesional, la atiende nacional e internacionalmente a todos sus clientes con agrado, simpatía, y eso nos gusta mucho cuando no hace falta algo, que haya una persona que esté dispuesta a ayudarla en todos los sentidos. No solamente es que quiero vender, solamente también está también la ayuda a los demás. Hoy hemos venido para ver cómo celebra ella las navidades, porque ella, aunque parece que es española, porque habla muy bien español, lleva aquí mucho tiempo, ya es adoptada aquí de España, pero sí que en su país seguro que tienen otras tradiciones. Vamos a preguntarle a ver cómo se vive en Bélgica las navidades. Bueno, buenos días, Vanessa, nos da mucha alegría verte, que sé que viajas mucho, pero ahora te tenemos aquí unos ratitos y hay que aprovechar. Hola, ¿qué tal? Pues sí, efectivamente estamos ahora cerca de las fiestas y que cada país tiene sus tradiciones, ya sea dentro de nuestro propio país o fuera de ella, intentamos por lo menos mantenerlo un poco, respetarlo un poco. Nosotros en Bélgica tenemos también la tradición muy familiar, el 24 por la noche es lo que más se celebra, más que el 25 de Navidad mismo. Y sí, tenemos la tradición de que se hace una cena familiar, suele ser con pavo también, suele ser con patatas y compota de manzana, esos son elementos que no faltan. Luego los dulces, un postre, un tronco, y aquí, digamos, ahí no se conoce lo que es el turón, ahí tenemos una especie de nuga, pero no es lo mismo, entonces ahí lo que se suele es más bien después un tipo de postre que se llama tronco, que podría ser similar al brazo de gitano como se conoce aquí, ¿no? Así que bien, y los regalos luego ya se dan al día siguiente para los niños. ¿Qué recuerdos te traes de la infancia? De cuando eras pequeña, Vanessa, ¿qué recuerdas esos regalos que nos hacían antes, en esa época? Sí, hombre, la verdad es que el árbol que habíamos preparado con mucha ilusión, generalmente a nosotros nos tocaba la parte baja porque no llegábamos más arriba, con los destrozos que tocaban, porque los niños siempre teníamos que trastorquear algo, y los nervios para el día siguiente si había venido Papá Noel para dejarnos los regalos y si realmente había traído lo que habíamos pedido. No siempre era así, pero vale, siempre había algo que nos gustaba. Así que genial, demostrar el ambiente familiar, la chimenea, la cena, demostrariamente se vivía un ambiente muy familiar. Es unión, ¿verdad? Reunir muchas personas, ¿no? Y Vanessa, ¿qué le has pedido es al 2023? Pues al 2023, ante todo, suena un poco quizás atópico, pero sobre todo salud y unión, unión familiar, porque me doy cuenta que efectivamente, sí, estamos todavía dentro de un mundo material y es muy bien, hay que tener comodidades, etcétera, etcétera, pero sobre todo ahora que me ha tocado de cerca el tema de la salud de mi madre, pues te das cuenta de que sin salud no hay nada más, tampoco hay muchas celebraciones. Entonces, realmente es esta unión familiar y luego para mucha gente que no tengan este problema económico, que veo mucha gente que está realmente pasando penurias y que no tienen ya con qué calentar sus hogares, que no tendrán estas reuniones familiares. Así que esto que sea un año, pues, de pocas calamidades, para decirlo así. Vanessa, habrá gente que le va a tocar la lotería, que va a tener dinero, que su sueño va a hacer comprarse una casa, un piso o montar un negocio, un local. ¿Qué consejo le darías? ¿Qué le dirías a esas personas que para su pedido para este 2023 va a ser tener una casa nueva, comprar algo? ¿Cuál sería tu consejo? Pues mi consejo seguiría al mismo de siempre, que compren aquello que realmente esté en línea con lo que necesiten para su propia situación. Es decir, nosotros nunca vendemos. Ayudamos a la gente a que compren lo que realmente les va bien a ellos. Entonces, por eso hay que escuchar a la gente, ver las prioridades y realmente cuando vemos que una propiedad reúna todos estos factores para ahora y la visión futura que tienen, entonces sí comprar. Y desde luego con profesionales para que no tengan ningún susto o disgusto. Un consejo. Hay que viarse de los profesionales, que la letra pequeña muchas veces no la leemos. A veces la alegría es tan grande que nos olvidamos de la parte legal fiscal. Es verdad, Vanessa. Feliz Navidad para ti, para tu equipo. Vanessa Banca, aquí en San Pedro Alcántara, que está todo precioso y que haya mucha salud para todos. Gracias, Vanessa. Y para vosotros, gracias.